¿Qué le pasó a esa gallina? ¿La atravesaron? Bueno, un día es el que... Este, fue los desplumos, con nene, perdón Vos me destrozaste el corazón, dame la llave De mi corazón, dame la llave, mi departamento Se fue del canal Divina, con la sobresía elegante Pero fue, le sacó todo el tipo ¿No es cierto? Y se jodió, y un colorín colorudo Este, fue para buscar Cuidado con la rima, con la nena Y la gallina que nos pone Una gallina que nos pone los huevos ¿Dónde tiene que poner? Gallina, Yerma ¿Se llaman así o no? No, Yerma es una obra De Lorca, claro ¿Querés que fumemos todo? Jugamos todos juntos, querés ¿Qué está pasando acá? Yerma la hizo Núria ¿Querés que empecé algo de nuevo? No, sí, no, soy un chico de puta Mirá el papel que está pasando acá Que la gente vea las cosas Porque si no le echamos la culpa Le echamos la culpa directamente a Moria Y Moria no tiene la culpa ¿Qué tiene que tener? Gastón Serana tiene la culpa Que es mi libretista Y me puso gallina Yerma No pone huevos Y yo creo que son las gallinas Que no ponen huevos Yo no sabía que no había gallinas Que no ponen huevos Lees lo que viene, ¿no? La gallina no está clueca Bueno, basta Entonces colorín colorado Le sequía el palacio este Se jodió por boludazo Se fue Se fue Por el que la perdió Colorín colorudo Se jodió por Boludo Ustedes lo dijeron Lo dije yo Bueno, ahora sí Fuerte el aplauso ¡Hongo! Muy bien, muy bien Vení Porque ahora empieza ¡Hongo! Te llama Moria Vení acá Tómatela Dale, rápido Este es otro Vení acá ¡Ay, qué asqueroso con la barba! ¡Tómatela! ¡Vení de vuelta! Vení Servime para algo Bolazo Bueno, ahora sí Mirá, mirá Mirá que pareja No, no, no Te tomo de bastón Hacemos la patita Esta, esta Levantamos la patita La mano boba Boluda, agarrame Te tiramos la patita Atravesamos la pantalla Y nos metemos en tu casa ¡Sí! Después de estar ¿Vos haces que el otro Que el otro se afloje? Que el otro No, no, no ¿Sabés que se olvidan de la cámara? Porque da muy living de casa ¿O no? Da como que están en nuestra casa No, no Pero vos sos profesionalmente Sos una mujer Que va llevando Vas en gato Como el cabure ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque me encanta No, me encanta el interior De los seres humanos ¿Perdón? Soy amante de la fila Yo soy amante de la filosofía Me encanta el interior De los seres humanos Y las mentes Pero que bueno Yo te lo vi ese programa Y vi que justo Así como boludeando El sentido común Te pintó Y le dijiste ¿Y vos te sentiste alguna vez? Sí Y pon cayó Una cosa es que Varias veces parece que le había pasado Y no se estaba quejando En ese momento No se quejó Ni tampoco ahora Lo que pasa que esa vez Se ve que le quedó Porque le sacó Durante un tiempo El 35% A nosotros recién comentábamos Con los chicos ¿A ustedes les pasó? Nunca Pero nunca A mí me pasó Pero se ve que me quería mucho Era tu mujer Emilio Dizzi en la comisaría Me metía a cada soporte Ay en la comisaría Yo tenía una chica Una chica Una fan En la primaria Sí Que había unas Unas reglas de lata De café La Morenita Sí Hace muchos años Y Y me pegaba Ella se sentaba atrás mío Y me pegaba Me pegaba Pues se la doblaba A la Pero le daba como nervio Pero por qué te pegaba Y en vez de chuparmelada Quería hacer eso Digo Viste Digo Como Perdón Bueno Pero te pegaba en la cabeza Viste que cada uno Lo llora Chuparla es una nueva mermelada Para los niños de esta hora Pero te pegaba en la cabeza Bueno vos decís Bahín Nosotros qué seríamos Porón 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 Sí Porón Pines 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 Ah Pines 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 Fuchiles El pene a la rigata El pene a la rigata Bueno está el pene a la rigata Mata fuego Pone una cosa como más Aborda Más interesante No Pongamos lo que es normal Los hombres Ahora los hombres Las mujeres tienen que tener sexo Yo no sé por qué nos vamos por eso Pero ok La piba te hacía bullying Me pegaba Pero después Después Por ahí se despiertan Ese tipo de cosas De Y después te la agarraste a la piba De no poder No No Nunca Era primaria Ah sí Vos Y vos suponés que era porque estaba interesado en vos Estaba interesada Perdón en vos Pero qué engrupido ¿Por qué tiene que ser por eso? A lo mejor te pegaba porque tenía ganas de pegar Ay qué guay En ese En ese Sí A mí me encantaba A mí no me pasaba Que las minas Le pasaba al chino Pero a mí no me pasaba Que las mujeres Queden así conmigo Tenía que Remar Tenía que remar Pero vos sos el doctor Muchos chistes Mucha peluca Había una que me hacía pintar los ojos Para ir con No Nunca lo escuché eso Y vos que le hacías ¿Qué fue? Vamos a mirarte Para Con tal de colocar Me pintaba Me ponía los tacualtos Claro Cualquier agujero era poncho Me pintaba Porque en esa época Te acuerdas la época de Cerati Todo eso que salía en glam Sí, claro Salían con los ojitos 82, 83 Todo el dos 82, 83 Y yo me pintaba Antagás El boludo Vos salías con tacualtos Miguel Miguel Vos Alguna vez O sea Si te acordás como él En el colegio primario Él si se acuerda Lo va a negar Porque eres un gran negador Negador pero no importa A mí no me lo va a negar Se tiene que acordar La primaria éramos Todos varones Y en la secundaria Éramos todos varones La escuela de comercio Todos varones En algún momento Después la escuela cambió Y empezó a ser mixta Por ejemplo Alguna hermana de un amigo Alguien que te gustara Que me haya pegado Porque yo no la quería No, no, no Que se haya un poquitito O hecho bullying O tratando de levantar Las mujeres cuando levantan A los hombres Esperá Yo te la voy a hacer fácil Porque yo enseguida Le hago jaque mate 8, 7, 15, escoba Escucha Tenías Y has tenido Un par de chicas Que te han hecho Como presión Marca Que presión Presión Que de la cintura Para abajo No, presión De ir De ir Son consecuentes Pero cuando Perdón Cuando era Innoto Cuando era conocido O cuando era No, estoy hablando Del colegio secundario Que todavía no estaba No, de ahora Nosotros no hablábamos Cuando no éramos miedos No, no, no Ustedes eran Siempre fueron guas Cada uno tiene su Mirá Si la gente no tiene Cierto grado de carisma Si lo tienen para el público También lo tienen para las mujeres Yo tuve una Una infancia Y una adolescencia Totalmente normal No como el tarado este Que se pintaba los ojos Mirá, mirá Mirá el chino La pinta que tenía Divina Mirá lo que El chino, chicas El chino era un baby ¿Puedo hablar? Sí Pero estás hablando vos solo ¿Y qué querés que hagas? Si no me te re manuda O te ponés Si algo Y decías No, yo no Y vos ponés Ese poncho azul Que ves ahí Que yo estoy de Mercedes Sosa A ver si recuperás la foto ¿De quién es? Era un mantel De la casa Desde mi vieja Todo artesanal Y le hice un agujero Y fue el poncho Porque en ese momento Mercedes actuó Con un poncho azul Y ese era el mantel De la cocina de mi vieja Y le hice un agujero Y terminó siendo el poncho Mirá lo lindo que era chino Qué divino Mirá lo lindo, Moria Usted que Mirá lo lindo Yo me acuerdo De los ochenta Yo le digo las cosas ¿Quién los quiso traer A la calle Corrientes primero? Vos, Moria Ya, bueno Yo soy tutanca Moria Ustedes me conocieron a mí En los ochenta Y yo los conocí a ustedes Para mí eran los tres divinos Si son carismáticos Para el público Y más allá de la fama Chicos Porque recién Son carismáticos Para las mujeres Tienen un ángel Diferente entre los hombres Pero vos Porque no mirás Solamente Vos sos de mirar Profundo Y bueno Pero no Lo que me refiero Si todas miraran como vos Yo hubiese tenido más No, no, no A ver El tipo no pintón No es tan simpático Como en este caso Éramos nosotros dos Quizás Mamá dice que la suerte De la fea Es la linda Yo también Al chino no le costaba nada Mirá, una mina Se le derretían Sí, muy buen Y los ochitos Como un chinito Igual que mi familia Yo siempre estuve como Nora Desde los trece años Estuve de novio Después seguí de novio Ay, es divino Me da también Porque No sé si linda Pero es la vida que nos tocó Lo que pensamos No de cambiarnos el apellido Y ponernos cubero Si enganchamos Porque acá hay varias con cubero El mío es con ese nomás Ay, me muero No, varias no Sigo casado Sigo casado Llevo treinta y cinco años Claro No No Silvina Luna es amiga No, no, no En la pareja de Carolina Es cubero Es cubero Claro Cubero Fabián cubero Y el novio Y Miguel cubero Ah, Miguel cubero Es uno de santafesinos Sin ese Era tú Entonces siempre decimos Es como el jugador de fútbol Pero con ese Y acá me la encuentro a Mica Pero mira tú Mira tú Bueno chicos Esta cosa de la infancia y adolescencia Ya sabemos que comenzaron ustedes dos Como profesores de educación física Y él estaba cantando Y él estaba cantando Los comiserios Los comiserios Los comiserios Me acuerdo que me lo contaron el otro día en Intrusos Un jugo muy famoso en la ciudad de Santa Fe Un jugo muy famoso Que así Con la plata que ganaban Ganaban algo de plata O era todo artista Nos permitía comprar apuntes Comprar libros Bueno Hacer terminar la carrera Profesorado de educación física Exacto Que son profesores de educación física Lo cual lleva Pero ustedes dos son profesores Ellos dos Nosotros Él en ese momento Era un humorista conocido ¿Cuál era el nombre del caballero? ¿Cuál era tu nombre? No, no Yo empecé a hacer teatro El 28 de noviembre del 73 Y de ahí no dejé más de hacer teatro Pero no, no era nada Yo era empleo público Y laburaba Y nada más Eso que está ahí atrás Ay, qué cagada Pero bueno La que está atrás Hacía el Quijote de la Mancha Abran cancha que viene en Quijote de la Mancha Para chicos En el año 81 ¿Y por qué te decidiste? ¿Por la cosa del empleado público Que te tenía ahí medio apoltronado? Dijiste Yo tengo Tenías un vuelo y una creatividad Que necesitabas expandirlo en algún lado No, no, no Yo siempre pensé que era una cuestión de tiempo Yo podía haber sido tenista Camarógrafo Servir agua Hacer cualquier cosa Yo sabía que tarde o temprano Iba a llegar a vivir de esto Qué bueno Porque lo creo firmemente Viste que lo que crees siempre Que es diferente a ser A tratar de ser famoso Porque me parece que ahí se confunde Bueno, claro Porque Y hoy en día chino No, no vamos a poner en serio Pero se pone la fama en un altar Y es fama más que express Exactamente Perdonándole Sí, pero yo te escuché Sos un pedo en una canasta Yo te escuché a vos Y varias veces lo dijiste Y inclusive te cito Y doy el copyright Que Que también es una cuestión de tiempo Porque vos tenés que sostenerlo Que vos sos artista Me dices ¿Cómo ves esta época? Daddy No, yo soy un artista Tener la entrada 50 dólares A mí me parece que esta época Otra vez me lo dijeron Pero este es otro programa Yo sé lo que más o menos me van a decir Pero la gente Tal vez no escuchó antes Aunque los conoce mucho El humor actual Que no sabemos qué es Porque el humor es uno solo para mí Que no tiene colores Ni negro, ni amarillo Ni verde, ni marrón Ni escatológico Ni nada Pero hoy parecía que Hay una cosa que decís algo Y te mandaron a nadie Vos dijiste esa palabra Escatológica Nosotros la descubrimos Cuando llegamos acá a Buenos Aires La primera crítica que nos hicieron Pusieron Quiroga Quiroga ese Ah, Juando Quiroga Que estaba conmigo En Alacama Con Mófina Sí, son escatológicos Yo hacía el pedito De El ilisulio Que daba según el horóscopo Como eran los pedos De cada uno De los Qué bueno Mi amor El horóscopo de los pedos Que hacía José Marrón Ah, bueno Bueno, por eso digo Catológico Marrón Pero te quiero decir En el año 70 Cuando yo entro en la revista Y estaba Marrón es de gran Para mí uno de los grandes cómicos Porque además hacía de payaso Tenía un Todo Todo Impresionante Amo a Pepitito Él me llevó a la tele Por primera vez a Corrientes Y Marrón Y a ganar el 13 Y hacía Yo me iba a ver la trasnoche Cuando recién llegué Con mi batita Yo iba a ver a los cómicos Nunca iba a ver a las mujeres Siempre a los cómicos Ahí nació esta cosa Sabía que soy hermafrodita Tengo mi documento De Roque Casanova No sé qué significa Pero yo sé lo que sos Ay, mi amor Bueno Entonces te digo Yo sé lo que sos Lo amo Bueno, entonces ¿Qué estás contando Las de Marrón? Las de Marrón Escatológico Volvemos acá Los chistes de la trasnoche Con el teatro reventado Nacional Era todo Me venían de comer La pizza La muzzarela Feinero Uhhh Parecía un Boca River Y el chabón Se mandaba En la última función En un banquito Esquilatorio Que graba por todo Redondo Así Los chistes Eran desopilantes Yo los iba a ver a ellos A los grandes cómicos Que tuvimos Y el humor En todas las épocas Se supone que en esa época Era todo Y sin embargo La gente se reía con ganas Y no se miraban Che, a ver Este se ríe Y se codiaban Ahora tienen miedo Ahora tienen miedo De hablar Hemos llegado al límite Del miedo De hablar Para no ofender Si decís nosotras A mi me parece Un fundamentalismo Que atrasa Bueno La televisión Tenía ciertos límites En su momento Y pareciera que Estaba como el Confer Tampoco se pueden decir cosas Ay mi amor Yo con el Confer Me llené de multas Pero dije Yo no Pero la gente que venía Mori Mori De las variedades Y nosotros lo que hicimos A Mierda del Gran Tirar unas frutas Uno con otro Y eso era como que Viste un poco más Se la des Por eso Pero en esta época Nos condicionan Hoy es una Hoy Es una Una Tupidez Una cosa Ustedes hacían que encestaban El primer día Que fueron a la mesa Si nos tirábamos Con el Rompimos el cesto Que entonces Mirá lo que le hicieron a Mierda Si como que rompieron La cuarta pared En el teatro Cuando atraviesan la pantalla El vocabulario ha cambiado En la televisión En la radio Y cualquiera putea Nadie se sorprende Pero las cosas van buscando Su rumbo Pasó también en España En la época del destape Cuando recién empezó Parecía que todo era Nunca tan cerrado Sabían estados Que cuando empieza el destape La gente se pasa Para el otro lado De verdad se pasaron Algunas cosas eran bastante Groseras Hasta que empezaron A encontrar un lugar Que una cosa es ser gracioso Simpático Y otra cosa es ser grosero Son cosas distintas No, claro Yo viví Son cosas distintas Ustedes que vieron mucho Y nosotros también Que vimos Don Pelele Que para mí era un tipo Espectacular Maravilloso Hay una manera De moldear Que vos podés decir La guarangada Más asquerosa Que si a vos se te cae Y vos no te la pasás Por filtro Va como trompada Por seguro Y nosotros lo vemos El chiste es un latigazo Y el teatro Es una caja de resonancia Impresionante Si el chiste es El cielo es azul Carcajada Decís El cielo es azul Carcajada se va A risa De risa se va a sonrisa Sonrisa se le parece Es un latigazo Te tienen que dar un golpe Y hay sketch Que antes hacían Que hoy Los sacaron O dijeron No, esto no lo podemos hacer más Siguen haciendo todo Ustedes no tienen mujeres En el escenario Tienen mujeres La Tota No tienen mujeres La Tota y la Pochola están Bueno, pero somos nosotros Son ellos travestidos Que no tienen bailarinas No tienen bailarinas Y cuando teníamos bailarinas Que estaba la Chipi No las usaban para No, no No, no Para casarse No, tampoco Era que No, no usemos las bailarinas Porque teníamos Yo cuando entré en la revista Y pasé Vivía en Madrid Cuando vino Pre y post Franco Así que viví lo del destape Pero quiero decir Teníamos cómicos Súper naif Que no te Uno de ellos Era maravilloso Que era Barbieri Que te miraba a los ojos Nunca te miraba nada Y otros La época brava Viene con Porcelio Olmedo Cuando la pusían Los culos Llegaran a la tele Un poco Y ahí Cuando la ponían así Decía Vas a quedar como la empanada Con la carne adentro Y están media hora Con el culo de la mujer Cuando yo entré No permití que nada de eso Se me dijera No sabés la cosa que le decían No, pero era Pero usted Pero vos sabés que yo Estaba un día con Pelele Que era maravilloso Estaba con Barbieri y Pelele Vamos a Montevideo ¿Qué ves? El teatro vendido Nos clausuran el teatro ¿Por qué? Por las barbaridades Que le dijo Pelele A una persona femenina Pelele Nos clausuran el teatro Y nos quedamos Con Barbieri y Zono Y todo el elenco No nos íbamos a ir Todo el teatro vendido Y Pelele Todas las funciones Viéndonos Y aplaudiéndonos Nos pusieron franjas Como de Te estoy hablando de años Franjas como de triple X Porno Un poco más Decir que los factores Son inteligentes Los uruguayos Los factores de poder La iglesia No son tan potentes Como acá Pues si no Ya nos quedamos Divinos Y con esto de estar al filo Siempre que ustedes dicen ¿Alguna vez les hicieron? ¿Les metieron una denuncia? ¿Los demandaron? ¿El Eninadi? ¿Algún otro organismo? ¿En tantos años? No, pero lo de Eninadi es favor No, no tenemos problemas No Nuestro yo Más allá que por ahí Nos tildaron de Descartología Pero no pasa nada Nosotros Van los chicos A vernos los papás Con las criaturas No pasa nada No, no, no Alguna puteada Acá alguna mala palabra Sobre todo acá Alguien del público Que se ofendió Que yo lo felicito a nadie Porque No Está zarpadísimo A mí me encanta Verlo a nadie Porque está como Que ya no le importa más Nadie Está perfecto Yo creo que le importa todo Esa cosa que te parece Que ya no te importa nada Nunca se puede estar Más allá de bien y del mal Creo que está En una fase de su vida Que cada vez quiere optimizarse Y ser superior No superior Bien Entonces está súper relajado ¿Viste cuando conseguiste Cosas en la vida? Lo que no es dar explicaciones A nadie Puedo contar una anécdota A propósito de lo que estás diciendo En Rosario Cuando Miguel hacía el Papa Un domingo Este En medio de la función Nos dicen que había que suspender la función Porque había Habían puesto una bomba Porque habían puesto una bomba En ese momento Como que el Papa Traía alguna Posibilidad de discusión Y crítica Hacia nosotros Pero El Papa anterior Juan Pablo II Juan Pablo II Juan Pablo II Pero bueno La anécdota pasa por otro lado A ver ¿Cómo fue, Daddy? ¿Te acordás que Horacio Guaraní Estaba en el hotel presidente Y nos dijo Lo que pasa Decirlo como era yo Hoy lo pude De ahí son tipo Ah, sí Lo que pasa Que la fuga En la iglesia ¿Qué? 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 Estamos en medio de la función Y viene una persona Decirle Chicos Necesitamos suspender la función Entonces Pues más por una bomba Claro Y a Miguel había que decirle Miguel tenés que salir a decir Yo estaba vestido En Lili y Julio Y ellos salían a hacer Los Visconti Y los hermanos Cuesta Y le digo Salí vos que yo me tengo Vestiendo Porque no voy a salir así Vestido con la lechuza acá Y entonces Lili y Julio los más Y salí yo Le digo Salí Y tenés que decir Que hay un artefacto explosivo Que van saliendo de a poco Para que la gente No sea pelotones Y el talado Ya le dijo Hay una bomba Él exagera Yo le digo Yo soy un bordo Luis ¿Qué dices Pazito? Hay alguien que hace bomba No fue así Yo dije Bueno Ahí la bomba Salí corriendo Por supuesto La gente no creyó nada La gente se empezó a acabar de risa Digo Esperan Se van a tener que empezar a retirar Porque anunciaron que hay una bomba Y hay un explosivo Y aplaudían Que lo parió Pensaba que iba a reventar todo Pero cagándonos de risa Y al final Que se hizo la función Y al final Vino el director del teatro No, vino el director El presidente de la fundación Para subir el escenario ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? No, tuvimos que volver a hacerla En esta ciudad felicia Cierran Tuvimos que volver a hacerla Durante la semana Así que volvió la gente Ya era mitad del show Estaban los bomberos Estaban todavía portados Todo calle Mitre en Rosario Yo de todo modo Nunca Año 89 Era la época No creo que haya sido Por la invitación Pero mira El municipio Que ponían bombas en los colegios En esa época No, no, no Fue específicamente Por este tema Que algunos Por el Papa Era hacer el Papa Nora En esa época Era romper reglas Muy fuertes Los imitadores Los imitadores No se habían atrevido A estar No La cosa Genethe Sandro Mercedes Lo normal Pero el Papa Era como muy fuerte Este entraba Con el Papa Móvil De atrás Bendeciendo gente Y nosotros De acuerdo Y había gente Que lo agarraba Así Gente que se emocionaba Gente que lloraba Me tocaban y lloraban Están todos locos Acá Losada Ahora El público los elige Desde hace muchísimos años Los sigue eligiendo Y los aman Ahora Ustedes Por momentos Se aburren O se enojan El uno con el otro O sea Si se aburren No sé Vos Daddy De Miguel O Chino Y se separan Se una Se separan Se una Hubo un momento En nuestra primera separación Que ya no nos aguantábamos Porque íbamos Después de cuántos años Diez años Diez años Y bueno Superaron la comisión El séptimo En una habitación Los tres La gira es mortal Todo el día juntos Todo el día hablando A ver qué hacemos nuevo Todo el día guitarreando Y nunca tampoco hicimos fiestita Llega un momento Que Le guiñó un ojo El Chino No, no Que ya no te querés ver Es como si estás Todo el día con tu novio Escúchame Perdón Miguel Sí Cuando él dijo Yo le pregunté Que nunca se dieron un besito Entre ustedes jodiendo Y él dice Nunca hicimos fiestita En el momento que dijo Nunca hicimos fiestita Que se supone que estuvieron Con mujeres El Chino Sí Guiñó un ojo A Daddy Sí ¿Qué pasó mi amor? No, no Le picaba ¿Por qué no? No sé por qué lo querían Le quedó una pestaña De postiza Muy observadora Son Moria Muy observadora Vos no te ponés Vos no te ponés a laburar bien Claro No No te ponés a laburar bien Chicos Y si le sacás cosas Es muy jodido Sacar Acá nosotros no tenemos Que hacer casting Tenemos calle Cordón y vereda Parte de adelante Y parte de atrás Chicos Fiestita con mujeres Hicieron No Por favor Es una locura Lo que estás diciendo Escucha Moria Le quería preguntar Yo me quiero Que te quiero Levantar Quiero que te lo arrepentí Y no me dejan Anda comodoro ¿Qué se hicieron? Anda comodoro Y yo me iría Casi a aquella mesa Porque es muy fuerte Que me esté Esta mentira ¿Qué significó Esa guiñada No Nada No sé por qué Me guiñaste a mí A vos Te voy a decir A tu mujer Que me quería levantar Puede ser Puede ser Moria Pero muy sano Hemos sido un tipo Que es atorrantear sano Cuál es el límite Que es atorrantear sano Para nosotras Que tenemos Que somos Bayina y Poro Bayina y Poro ¿Qué es atorrantear sano? Saler Divertirte ¿Y qué es atorrantear Regenerado? A ver No sano Lo que hacías vos Con las chicas Bueno A partir de que Daddy se fue con Chipi No podemos poner más Una bailarina ¿Te diste cuenta? Claro Daddy se pasa No hay más bailarina Él es amplio Entonces la que no es amplio Es Chipi ¿Qué se la pasa diciendo Cuando no se la pierden A la Chipi Y vos Deja de joder con eso No lo digas tanto No digas tanto Que los deseos se cumplen Proverbio No porque Si no después No se le animan Como a vos La ponés tan arriba Yo te digo que a mí no se me anima Es un verso que corrí yo Y yo soy más fácil Mi amor Soy más fácil que la tabla del uno Soy la chica y es ¿Te acuerdas que era así? Que nadie se le animaba Nadie se le animaba Y con ella pasa lo mismo No, lo que pasa es que la gente Tiene una fantasía Que quizá de esta mina Todo lo que tendrá Y bueno Tengo lo mismo que tiene Todas las minas Mi amor Pero una cosa que pocas tienen Cable a tierra Me desencillo todos los días Yo te voy a decir una cosa Y me gusta ese planito Que está haciendo ahí El pelado Está queriendo la pareja La pareja de América Chicos, se le está al final trío Yo te voy a decir una cosa Yo conocí una Moria Kazan Que un día me hizo una confesión Que fue mucho más Que cualquier fiesta Y cualquier cosa atrevida Que se podía haber vivido En cualquier país Donde se viven cosas atrevidas ¿Qué? Correcta No me digas que te hice Esa confesión a vos Me hiciste una confesión Ah, yo me acuerdo En la gira No Me hiciste una confesión Muy linda Muy fuerte ¿A dónde? Que realmente ¿Te callás? No Que define Que te define Que te recontradefine Papi Tirame, tirame Tirame una puntita El pejito marrón decía Que cuando el remate era bueno Vos podías tirar para atrás Sí, por eso O sea, remate bueno Tirate y tirame una puntita Yo te dije Las mujeres como vos No le hacen falta hombres Poéticamente hablando No literal Porque han sido como decía Cher Que le dijo Buscá tu nombre Le decía la madre Y Cher le decía Yo soy el hombre mamá Claro Bueno Y yo Y me dije Y digo ¿Alguna vez te sentiste realmente Acompañada? Segura? Sí Un día entré al mar con mi papá Y me abrazó Porque vino una ola Y ahí me cojo Y yo dije Muy bien Muy bien Esas son vos No Y Daddy es un amoroso Haciendo también Otro que va muy al insight Cuando nos hacíamos Nos hacían los reportajes Iba muy Muy adentro Y es difícil ir adentro De nosotras Porque si bien no tenemos Todo el tiempo Un mecanismo defensivo Nuestras máscaras En el escenario Entregás el corazón Te subís para que te quieras Porque si no te quedas en tu casa A lo que te sometés Entonces creo que todos tenemos Cierta máscara Tenemos No de mentiras Pero la verdad A mí me preguntaron un día Las sensaciones más hermosas Que recuerdo Primero era Cuando yo iba a colegio de monjas Como toda chica Que termina así Como que Vos también ahora Ibas a monjas Bueno Ella más paquete de Quilmes ¿No gorda? Al high school Ella siempre es una paquete La lealesa Bueno yo iba a colegio de monjas De los franciscanos Divino igual Y A todo eso era regla 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 ¿Qué estás contando? ¿Te acordás cuando Este es una charla Cuatro de la mañana Llega la motito No No ¿Te acordás cuando te prostituiste? Cuando te prostituiste Pero ya Las sensaciones Como iba a colegio de monjas Me llamaban para la misa del domingo La última misa Y mi abuela empezaba a preparar el tuco La última etapa de la vida Ella vivió en casa Entonces yo mojaba el tuco De los videos Que tenía olor a laurel Tomino Todo Y con eso me iba a la misa Ese aroma Nunca no se hagan A menos que vayas a un Era una especie de Qué se yo Mezcla La otra sensación muy fuerte Fue la de entrar por primera vez A Mar del Plata Al mar con mi papá Mi papá era un gran nadador Me abrazó Me puso la gorrita de nadadora Todo Viste La Bien la que usan los nadadores Él Me iba Y él se quedaba nadando Desde las 6 de la mañana Hasta No sé Yo lo miraba con mamá Que volvía Y la primera vez que Me agarró para entrar al mar Me agarró Y a los dos nos cubrió una ola Y no nos caía No nos caímos O sea Mi papá me sostuvo Viste que las olas del Mar del Plata Te mandan a Santa Clara del Mar Y vos sabés que yo sentí Como que estaba en líquido amniótico Una cosa Muy loca Sentí una sensación Rarísima Que nunca más La pude tener La tuve cuando fui A Jerusalén Y estuve en la tumba De Jesucristo En el Golgota Conmigo Con vos Hice una catarsis Que no podía parar de llorar Me tuvo que venir a buscar Guillermo Después No, no, no Cosas fuertes De sensaciones Así que decís Wow Ahí ves todo tu nacimiento La capital espiritual del mundo Está el El muro de los lamentos Después que unos tres Te vamos a hacer un gran abrazo Para así Logramos Contener No, no, no Pero ustedes son padres Todos tienen ¿Ustedes tienen nenas? Sí Yo Yo tres Y la protección No, no La protección del padre Bueno, por eso me llegó a mí Porque yo dije Wow, mira si mi hija Algún día llega a decir Una cosa así Qué lindo Es que es así ¿Te acordé de eso? Siempre me acuerdo Por eso inclusive Uno ama a la madre La madre es el cordón Es todo Pero el padre es algo Sí, el padre es el primer hombre De tu vida No, no sé El papá Para el nene La mamá Es la primera mujer de su vida Sí Pero lo que te quiero decir Amor mío Un recuerdo así lindo Tuyo Para poner No sé si Somos realmente De que te da emoción No para llorar No me mires con el cejo De costado Te estoy preguntando No Se asoma primero El ojo que la pera No es normal No Así Así No A ver Emoción Bueno, yo estoy Transitando esta cosa De cuando uno llega A una determinada edad Que se vuelve Como más sensible Y se acerca Al estado De la perfección Del ser humano Que es cuando se acerca A lo femenino Viste Que es lo que yo te decía Y Optimización De ser mejor Y Y Estas cosas De mi nieta De mis hijos De mi Estoy como No sabía que tenías nietas Sí Tengo nietas Y mi hija Moria Como ustedes Como yo Cuando uno llega A un momento De la vida Donde consiguió En su carrera Más o menos Lo que pensaba Lo que en algún momento Soñó Un poco más Un poco menos Pero lo que soñó Es como que uno se relaja Por eso a veces Ay me mata Estábamos con mi señora Y jugábamos la escondida Y Benjamín Indirectamente Él ya se escondía Y te decía Donde estaba Y esa Esa cosa tan Simple Dulce Dulce Absolutamente dulce Con los hijos Uno no lo pudo hacer No No lo pudimos hacer No Y es una cuestión De tiempo De responsabilidad Quizás también Como dice Daddy Estamos Casi más cerca De irte Que de quedarte Entonces Bueno De ser pescones No vale por usted No No Pero Yo siempre digo Yo tengo más gente allá Que acá ahora Bueno No No es porque uno se vaya Sino porque uno No hay que hacer la plancha ¿Me entendés? No No Nos queda un tiempo Como para Ir por más Pero desde otro lugar Y después Y después esta cosa Que a veces nos preguntan Como te debe pasar a vos Y te debe pasar a ella Este ¿Cómo es ahora la vida Que me dijiste vos Entre los tres Que yo Antes nosotros nos peleábamos Por los pecados de juventud Que los pueden tener ustedes Viste O no O no Pero esta La revista Gente Ponete el carajo Y a mí no me dijo nada Y Luján Gutiérrez me dijo Miren Toda esa que después Con la vida Te va diciendo Sos pelotudo Hablando de eso La vida está afuera Seguro Y todo este tipo De cosas La vida está afuera Y dentro tuyo Hoy No te la creas La verdad que Hablando de eso Me gustaría preguntarles Que bueno A medida que van pasando los años Uno va evolucionando Y va tratando de mejorar Los vínculos Como decía vos Daddy recién No tratás No tratás de cambiarlo Yo no trato de cambiarlo A ellos Sé como son Ahora me cago de risa Les adivino el pensamiento Ellos también se permiten Que ser adivinados Y se cagan de risa Y vos Miguel y Chino ¿Qué pudieron cambiar? O asalhar o Pero es más o menos lo mismo Y este Miguel ha vivido mucho Yo creo que toda esta cosa De Tuya De ser embajador De haber sido Casi gobernador De tu provincia Por una cantidad Mínima de votos Tu carrera Política tan fuerte El irte afuera El desarraigo El volver Y volver al teatro Con ese cúmulo de emociones Me parece que tenés La adrenalina a tope ¿No? Y Estás como Estoy conforme Con todo lo que fui Encarando en mi vida Me ha animado a muchas cosas Hay que animarse Por ahí Claro No te olvides que somos De Santa Fe Hay que animarse A dejar tu trabajo A animarte a venir a Buenos Aires Conquistar provincias Arriesgarnos a ir al exterior Y pueblo por pueblo No, pero lo tuyo Nosotros hicimos cosas Vos llegaste a una De verdaderos valientes Una embajada Pero siempre con un objetivo Muy sano Muy claro Obvio De hacer cosas buenas Sobre todo en mi caso Y también lo comparto Con los chicos De hacer cosas buenas Por la gente Por los demás ¿Seguís en política a nivel? No Ya subir al escenario A hacerle la gente Para no ser Ese es el mayor Entretenimiento Que podemos De 35 años Que ya hicieron Parece que hicieron todo Tiene un espectáculo Moria Que la puesta en escena Es una cosa increíble Ayornada absolutamente A lo que podía llegar a ser Los primeros que ustedes Deben haber hecho Ustedes saben que yo Me rompieron el invicto Fui a verlos Sí Porque nunca los había Disfrutado en vivo En el teatro Y la verdad Que me quedé Maravillada Pero me parece lindo Y divertido Además ¿Cómo se volvieron a encontrar? ¿Cómo lo fueron a buscar a Miguel? Ya que estaban hablando De este tema De la política Y de la embajada En Panamá Lo que pasa Que en su momento Había muchas contradicciones Específicamente Cuando vos te separás Mucho tiempo Cada uno empieza A fortalecer La carrera individual Dadi estaba haciendo su monólogo Miguel como embajador Y prometía muchas más cosas Podría haber sido Y vos como productor Y yo como productor Y Miguel podría haber sido El gobernador de Santa Fe Por Entonces ¿Cuánto publican? 1.460 votos Por 1.460 votos No fue gobernador Imagínate semejante Nivel de adrenalina Chicos Antes le ibas a decir algo Al chino Hablando de algo ¿Te acordás Como de algo Que había pasado Una negra Que se adiñaba En el pensamiento Es No Recién cuando estábamos Acá atrás El chino dijo ¿Qué hiciste Miguel? Y así Él te pone la misma cara Así A como a esta hora Y entonces le digo Esperá que te contesto yo Y le digo Entonces le dice Miguel Y nada Estuve ahí Fui a jugar al fútbol Con los vagos Después vivía un rato A mi nena Esto respondió él Y era lo mismo Que yo hubiese dicho Claro Fui a jugar al fútbol Estuve con mis hijas Y entonces después Él respondió por mí ¿Vos, Daddy, qué hiciste El fin de semana? Estaba en bicicleta 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 Digo Esta cosa De que hoy nos adivinamos Bueno, lo voy a dejar Con una Yo me acuerdo Déjame Perdón, 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 Norita Porque me tengo que ir a la pauta correcta Ustedes saben Le voy a decir que los tiempos Algo que quede enganchado Usar un consolador No, no Por favor No, pero estamos cerca Porque vieron los PNT Sacale el Né Empieza con PNT Termina T Todo, todo Vieron los PNT Bueno, el corte que viene Hacemos una sesión incorrectísima Tu elección incorrecta Y hablando de permisos Después vamos a preguntarle A la carpen ¿Cuáles son los permisos Que se pueden dar? No, no No vamos a adelantar nada No vamos a adelantar nada Bien, tres chicos Gracias por acompañarnos En este momento En la oxigenación De la tele argentina Mi amor Una hora y media Donde te olvidas Un poco de los problemas Pero acá estamos Con el gran trío En mi Dachi Y después Antes de irnos a la pauta Quedó pendiente Tu elección incorrecta Y empieza la mesa De las vallayas Y empieza la señora Señorita Biciconte A ver Yo Bien La elección incorrecta Exacto Sí, perfecto Estás distraída Sí, totalmente No, no me dijeron No, no le dijeron nada No Y está adaptando Como puede No, está la imagen O no Tiene que ser Dale, dale, dale Me está volviendo Bueno Tenés que elegir Entre estas dos opciones Vieron que no solamente Yo tengo déficit de atención Tucho está distraído Tucho está distraído Que vemos la Tucho Es tu elección incorrecta Tenés que elegir Entre Pampita O la que no puedo nombrar Si no son 500 mil pesos Opción uno Pampita Y opción dos La que vemos en pantalla B ¿Opción para qué? Eso es lo que yo digo ¿Elegir para qué? Yo dije lo mismo Pero Nora Acá hay una hoja Que dice tu elección incorrecta Tienen que elegir chicos La que le caiga A quien prefieren Nicole, vos ¿Y por qué? Las dos Pero espera, espera vos ¿Por qué Nicole? Porque tampoco me dieron Muchas explicaciones ¿A quién elegís? Básicamente Sí, yo te entendí Cualquier cosa Pampita Pampita ¿Y vos? No, Nicole Nicole Dos Nicole y uno Ganó la ex de tu actual Mami No nombremos a nadie Ganó la ex de tu actual ¿Quién tiene la próxima? Vos Nora Ah, yo Tinerio Suar ¿Qué? Tinerio Tú sorda, mamá Ah, vos sos sorda No, dos veces para pensar Que te responde Tinerio Suar No, te lo juro que yo no No, ya sé Ya sé Tinerio Suar Suar toda la vida Suar toda la vida ¿Por qué? Porque Pero para qué también Para No, para qué no me lo preguntaste Nora Bueno, pero te lo pregunto ahora Nora Ya te lo digo ¿Por qué? Vamos al por qué Toda la vida Perdón, le volvamos ¿Por qué toda la vida? Es fuerte eso Sí Enfaticemos sobre eso Quise ser incorrecto No, no te lo dimas cuenta ¿Por qué toda la vida? Nadie lo quiere a Tineri, che No, no es tanto Lo que pasa es que Suar Es más fácil hablar Porque él es artista Y entonces uno cierra concepto Y todo Y plata con él Y Tineri es más empresario Y Tineri es más empresario Es más inllegable Y Suar Hice mis primeras andanzas con él O sea que si tenés que golpear un despacho No tenés que pedir secretaria Filtro, filtro de secretaria Ir al cuarto paz directamente Le decís Che, Adrián Te puedo ver Y te recibe Yo a Adrián lo hablo directamente Bueno, vos Sí, yo Lógico Pero no hablo de mal o buena persona Pero él está hablando de su experiencia Bueno, lo elige y lo elige Porque le parece más accesible Marcelo Marcelo Marcelo, ¿por qué? Bueno, me trabajé con él Y me fue muy bien Te cae bien Una pequeña amistad Que no la tengo con el Chucco Pero también con el Chucco Está todo Sí, pero bueno Te tuviste más A mí Yo estoy agradecido con ambos A Midachi le han dado Le abrieron la puerta a ambos En diferentes formatos Contenido Midachi Incorrecta se llama el programa Incorrecta Si tenés que elegir entre Tineri y Suar Tineri Tineri Dos que ganó Tineri contra Suar Tengo una Papaleo Papaleo Ahora yo ¿La Su Jiménez o Mirta? Mirta ¿Por qué? Yo lo iba a decir No había necesidad que me lo preguntes Mirta porque Particularmente Yo soy un tipo muy agradecido Y con nosotros ha tenido Distinciones Que yo difícilmente me las olvide Tanto como su antikinerismo Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Le dio un lugar impresionante Muy incorrecto Miguel Vos Y acá son Nos han dado tanto cariño Y tanto cobijo Pero es incorrecta Bueno Me quedo con Mirta Mirta también Señor Sí, yo también con Mirta Yo también con Mirta Ganó Mirta Unanimidad Unanimidad Bien, muy bien Y eso tendrá que ver En aquel sketch famoso También que hicieron con la mesa Que si fue un disparador Para ustedes Y fue una mesa De la alegría Esa sí que fue incorrecta Mi vida Cumplimos 35 años Te la hago muy corta La llamamos a Mirta Hizo 900 kilómetros Salió a las 2 de la tarde Llegó a las 6 y cuarto de la tarde Hizo el evento Nos preguntó Cómo va Vestida Dijo quién estaban Cuglió a todos Hizo lo que tenían que hacer Y después se volvió Única Única No hay muchas profesionales No hay profesionales como ella No hay más Sí Silvina Luna ¿Qué más? Bueno, a ver, incorrectos Diego Maradona o Lionel Messi Diego Maradona Toda la vida Maradona ¿Por qué? Porque 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 Vete un lenguaje inclusivo Si usa todo con la E Es un adelantado Maradona ¿Por qué? Te parece más Lo siento más afín Con nosotros con el 94 Él nos abrió las puertas Para que nosotros Estuviéramos ahí Un montón de cosas más Pero yo lo siento como Tiene más que ver con nosotros Me parece que tiene que ver más Más pueblo, ibas a decir Sí Más negro como nosotros Más negro como usted Vos Vos Qué difícil, ¿eh? No, incorrecto Más allá que creo que Que Lío es el mejor del mundo Me quedo con Diego Te quedás con Diego Como personalidad Como liderazgo Como todo Tiene una relación con nosotros De una primera época Que iba al teatro Y todo A mí me odia Por mi amistad con Dayana Por el amor Me odia Pero mal Pero yo lo sigo No, no te odio Sí, yo también con Diego Diego ha hecho cosas Por mi Dachi Que Que ¿Qué pasó? Camper, Camper, dale Caballeros Verónica Verónica Ojeda O Rocío Oliva ¿Eh? Claudia 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 No, no, no Incorrecta No hay otra Esa opción Villafaña No la nombramos Ojeda O Oliva O Oliva Incorrecto Me gusta Verónica Miguel ¿Cuál es la señora del hoy? Rocío Oliva La de Ceres Oliva Flor Con Flor tenemos mucha onda Pero Lizzy fue a mi casamiento Y qué sé yo Me parece que es más Más pueblo también Más pueblo También Más que baja tierra Más que baja tierra Más que Y me parece que es más Lo que era Flor Hace unos años Sí, claro ¡Ja! Mirá cómo te hago Por ejemplo Vos, papi Y tengo más relación De amistad Con Flor de la B Flor de la B, querido Yo también con Flor Flor de la B Gano La señora Flor de la B La señora La señorita Lizzy Tagliari Todavía la Lizzy No se nos casó ¿Ya terminamos? Sí Ya terminamos Chicos, por favor Teatro, funciones Jueves, viernes Jueves, viernes y sábado A las 9 de la noche En el Teatro Lola Membrives En Corriente y Talcahuano Y el domingo A las 20 horas Mirachi Trio Show 35 años Haciendo reír A tres generaciones No defraudamos La gente se sigue riendo Y vayan Antes que alguno De los tres desaparezca ¡Ay! ¡No diganés! Estamos con la que crean Esa necesidad Chicos, venga con nosotros Vamos a hacer la patita Vamos a hacer la patita Increíble, Moria No hay que perdérselo Con pantallas Estos tres haciendo de todo Sí, amores de mi vida A ver, vamos a ponernos A ver Ahora que nos llegue Vamos a ponernos Ah, ¿sabes que estuve leyendo La revista Cara Donde si viene a Luna Le contesta Vito Sarabia ¿Qué? O sea que mañana Vito Sarabia Te contesta vos, no sé Mañana nos vemos, eh La negra Bernazi Ve el programa Negra te lleva Le encanta el programa Y gracias por las cosas lindas Que me dijiste Ay, negra Venite un día Ya, ya Producción, llamala Tucho Vení, vení a paneliar Vení a paneliar Hace rato no estábamos con minas tan lindas Ay, mi amor Te queremos Gracias chicos Los mejores Muchas gracias por todo Gracias a vos, mi vida Gracias Bueno, vamos Piernita derecha Hacemos un pase Rodillita Estiramos la patita Atravesamos la pantalla Y salimos de plaza Y salimos de plaza